Soy Ilan y hoy nos vamos a ver cómo hacer torrejas francesas. Es un plato típico de Francia que se come a la hora del desayuno o a la hora de la merienda. Romped los dos huevos en un cuenco. Después, mezclad la leche, el azúcar y los huevos. Pon la mezcla en un plato y morado cada lado del trozo de pan. Después, pon el pan en una sartén para dorarle de cada lado. Para terminar, Anna adhié el azúcar sobre los trozos de pan y espera que se derrita. Espero que hayas gustado y que aproveches. Adiós. Si te ha gustado, pasa a la acción.